Este es un monólogo de Alexis Vega, ¿cómo lo va a justificar? Te voy a decir algo. Que sea de Alexis Vega. Vete bien. Cuando pones tú de extremo izquierdo, extremo izquierdo o volante izquierdo a la Jun, cuando pones de volante creativo a Cáceres, cuando poses a sendejas en su lugar, cuando juegas con Quiñones de centro, y dices tú, bueno, a ver, es para, vamos, tienes que experimentar en una alineación. Pero cuando digo, bueno, la Jun de extremo izquierdo, de volante izquierdo, ayer me pasé pensando, ¿por qué lo puso teniendo a otros jugadores algo? ¿Querías saber? Y de repente le meten cuatro. Dices, bueno, salió muy bien el experimento. Le metieron cuatro. Profesor, ¿escuchó lo que yo le pregunté? No. No quería ni escucharte ni nada. Tienes ganas de platicar de la América porque tienes ganas de platicar de ya hace rato. Sí, sí, sí. ¿Ves el logo? Estamos hablando de Chivas. No, ahora tú. No, no, no. Ahora tú. Bueno, ahora te voy a contestar de Chivas, porque ahora yo quiero contestar. De Alexis Vega, por favor. De Chivas. ¿Te parece de Chivas? No, Alexis Vega le pregunté. De Chivas, déjalo que él hable. Le pregunté de Alexis Vega y me habla de la Jun, de Cáceres, de Emilio Lara. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no le preguntaste nada de América? ¿Hace rato no le preguntaste nada? Ya le voy a preguntar en América en el segundo bloque, tranquilo. Deja de gritar, por eso sudas. Déjame sudar, déjame sudar. Aquí hace falta bastante. ¿Qué pasó con Alexis Vega? No, te estoy diciendo de Chivas. ¿Por qué lo rescatan ustedes? Déjenlo, no necesita su ayuda. Es el gran capelo Mario Carrillo, que lo amamos. Sí, te iba a decir, cuando juegas tú con el Guti, con Beltrán, de volante derecho, con Guzmán, de volante izquierdo, con Marín, de centro delantero, cuando tú juegas con esa estructura en el centro, te van a pasar por encima. Y luego, si pones a Alexis Vega, que anda mal, que no está en su mejor momento, anda un poco pasado, viene de una lesión, no anda tan bien, simplemente toda la estructura de Guadalajara junto con Alexis Vega están eliminados. Punto. Ok. Y, nada más te digo algo, Paunovic, que te encanta. No, a mí no, a usted sí. Bueno, a mí no, no tanto. Ok, ok. A mí tampoco. Para mí son entusiastas y... Ah, sí, sí, es de Trasanta, a lo mejor... Bueno, Raji Vallecano por ahí, más o menos, siempre he dicho eso. Pero bueno, ayer, por ejemplo, el estar eliminados es un gran, gran fracaso de Paunovic. Ajá. Empezando por él. Segundo fracaso, ¿eh? No sé. ¿De la liga, la final? ¿Le faltaba media hora para ser campeón? Sí, profesor, le faltaba media hora para ser campeón, es un hecho. Es un hecho. Profesor Mario Carrillo. Pero tiene que trabajar un montón en todo esto junto con Alexis Vega. Que está sobrevalorado, profesor. Sí, está sobrevalorado, dígalo, acéptelo. No, ahora... Te iba a decir algo. Hay buenos jugadores, hay veces que están mal. No anda bien Alexis Vega. Lleva años... No anda bien. ¿Recuerda alguna buena de Alexis Vega? Varias. Varias, no recuerda ninguna. En el Mundial. ¿Qué hizo? ¿Nos llevó al quinto partido? No. ¿Ahora qué? No, nada. ¿Ahora qué? Dale a la voz. Bájale a la voz. No, yo creo que lo que tiene que hacer Pugnovich es editar. En la televisión nos dicen que no hay que gritar. Editar. ¿Quién dijo eso, John? ¿Me vas a dejar hablar? ¿Se metió John? ¿Me estás preguntando? Pero se metió él. No le contestes. Pipa Legend, déjalo hablar. No, de menta. Es Pipa Legend. A ver, entonces. Yo creo que lo que tiene que hacer Pugnovich con este equipo es realmente pasarle lapsos del torneo pasado de cómo jugaban, de cómo el equipo tenía esa verticalidad y esa forma de llegar rápido al área y tener esos 30 centros que tuvo contra Puebla, que narraron ustedes. Me refiero a ese partido, con 30 centros, a un partido como el de ayer. Un partido donde... Y él fue de cobardes. Nomás tocar, tocar, no había movimiento. Esconderse. No había avances, no había verticalidad, no había... Pero Jared Borgetti. ...terminar jugadas. O sea, no vi nada de esas chivas que el torneo pasado sí hicieron. ¿Y a Alexis Vega dónde estuvo? Le falta mentalidad, le falta constancia. No pedía ni el balón. A todos. No solamente a Alexis Vega. Pero a Alexis Vega es su referente, su jugador caro, el que le pidieron ser líder y ejemplo. Sí, puede ser. ¿Escénico? No, no medio escénico, no. Para mí no fue medio escénico. Miedo. Miedo escénico. Para mí es lo que te dije al principio. Ya se te olvidó. No le dieron la importancia al partido. Se confiar. Exceso de confianza. ¿Veías las caras de los jugadores y decían, ah, no? No, era de terror. Tranquilos. Las caras eran de terror. Ahorita. El problema es cuando ya vas perdiendo, se te viene el tiempo encima y ves que el equipo rival está preparado para hacerte daño. No entraste tú con la mentalidad de decir, este partido lo voy a ganar. Vamos a jugar y lo vamos a ganar. Como lo hizo Rayados el domingo. Ah, entonces le falta mentalidad a Alexis Vega. Oh, pues. Terco con Alexis Vega. A Chivas. Para mí, a Chivas en sí, al equipo. No se la puede esclavar todo a Alexis. Realmente. Ayer. Anduvo mal. Los dos partidos. Ok. Ok. No puedes culpar al 100% a Chivas por la derrota de Alexis. No. Ok. John Sotter. You can't blame him. No. Ok. John Christopher. ¿Alexis Vega es el referente de Chivas, sí o no? Es el referente. Referente es como también un árbol a la derecha. A ver, a ver. Es la figura de Chivas. Es la figura de Chivas. Escúchame. Un Alexis Vega no es un Messi, no es un Cristiano Ronaldo. Bravo, 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 porque aquí me lo quieren vender como tal. Eso sí te pueden cambiar un partido. Bravo. Todos los demás son jugadores que sí, claro, que destacan, pero no terminan siendo tan determinantes. Cuando dices la verdad ni te discuto, te lo aplaudo. Bravo. No, cuando sí escuchas más bien. No, 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 no. Entonces entiendo. Cuando dices algo bueno, te aplaudo. Cuando le gusta. Bueno. También aplaudo. A usted luego te gusta lo que dice. Y cuando hay gente que oye, pero no escucha. No es que mientes ahí, manipulas. Miento, miento. Manipulas, manipulas. Chivas tenía una gran oportunidad después del comienzo en la Liga de validar su momento en la Leeds Cup. Liderato inflado y sobrevalorado. Debutaron Chavitos. Hay que ganar los partidos. Están funcionando. No confundan la actividad con los hechos. Ok. Ayer para mí fue un fracaso rotundo. Le he de doler a mucha gente porque Chivas vende, comercializa. Es una marca muy importante para este torneo de Leeds Cup. Yo noté un equipo de lo que dice Jared confiado y que por momentos presionados. Porque yo escuchaba que. Por miedo. Que decían que el técnico les decía pues lo que practicamos y como lo que les pidió no lo supieron ejecutar. Y eso muchas veces es porque se pone nervioso. Jared jugado. Yo creo que le pesó ayer la exigencia de un estadio que era como local, Chivas. Sí. Y también, John, la parte que dice Capello. La responsabilidad del técnico del cuadro que manda. No solamente del cuadro, de la formación del cuadro. Que creo que también eso no ayudó mucho. A ver, John. Christopher, por favor. John Christopher. Jared Alfin acaba de decir algo con lo que estoy muy de acuerdo con él. Muy de acuerdo. Hasta se lo puedo. Bien el trancaso. ¿Es Alexis Vega un playmaker, un game changer como Messi, como Cristiano, como Ronaldinho? Porque Messi cuando está con Xavini, ese puede serlo. Velo aquí. No se gacha. No es un Quiñones, no es un Guignac. No. Ajá. No lo es. No lo es. A ese nivel. No lo es. Te voy a decir por qué. No lo es. Hoy en día. Ok. En la liguilla pasada. Sí. Qué bueno que menciona la liguilla pasada. Desaparecido. Ah, me puedes decir. En el Estadio Akron, cuando perdieron el Clásico, desaparecido. ¿Te acuerdas? Pero vivimos siempre, creo yo, de una ilusión de que tenemos esa gran figura. Es un jugador a pantalla bobos. Perdón. A pantalla bobos. Ah, no. Pensé que ibas a decir. Córdoba. Sebastián Córdoba de Tigres. ¿Tuvo un mejor semestre? ¿Tuvo una mejor liguilla? Pues en momentos de presión, lo que siempre he dicho, y Jared es un ejemplo, bajo mucha presión, la adrenalina te hace anticipar, disfrutas lo que estás haciendo y cuando no estás acostumbrado, ¡pum! Te gana la presión. Y sí siento que Chivas tiene esta gran oportunidad de validar el momento y ahora qué? A entrenar con el tapatío, porque ese es otro problema. A buscar partidos. Con el tapatío sí festejan, con el tapatío sí festejan sus títulos. Pero ahora el problema es el ritmo que traías en la liga, ¿ahora cómo lo haces para mantenerlo? Porque por tres semanas no va a haber nada. Profesor. Ay, aparte de todo lo que acabas de mencionar, toda la gente de Estados Unidos que esperaba ver el Guadalajara, usted lo perdió. Profesor Mario Carrillo. Señor. Hay dos equipos que marcan la diferencia. Sí, ya, Alex, si está mal, ¿qué te puedo decir? Está mal, ya te lo explicó muy bien mi compañero. ¿Está mal? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Pero acepta que está mal, ¿no? Sí, sí. Gracias, profesor, no se diga más. Anda mal. Déjalo que siga hablando. No, es que acaba de decir lo más importante. Está mal. Ah, o sea, lo que siga después ya no. No, pero... Sí, porque es perfecto lo que dice, ya no lo descompongas. No, pero Mario nos dijo en lo anterior, aunque esté mal Alexis Vega, en tu opinión... Le echó la culpa a Beltrán, le echó la culpa al Guti, le echó la culpa a Paunovic. Si entiendo bien, Mario, ¿crees que el técnico podría ponerlo en posiciones diferentes para sacarlo de ese bache más pronto? De entrada, de entrada te voy a decir algo. Este Guadalajara, toda la temporada pasada, logró lo que a todos nos gustó en esta mesa. A mí no. Era recuperar la pelota, jugar al contraataque, correr y correr y desgastar y así ganaba los partidos. El Guadalajara de esta National League ahora quería salir tocando con la pelota, jugando a otro estilo que no es el Guadalajara y lo superaron tranquilamente. Después, Alexis Vega viene de una lesión y se está recuperando. Necesitaba partidos, pues ahora no los va a tener. Pero la problemática que dice Jared, menospreciar al rival es que el Guadalajara se ha jugado con el mínimo de dinámica que siempre jugó. Hubiera hecho algo más ayer, ni caminaban. Les tocaron la pelota todo el partido. Fue lamentable lo que pasó. Y ellos sabían desde el primer minuto que si no ganaban, se regresaban a la perla. Eso es también increíble. Porque todavía en América podrías decir, bueno, ya estaban calificados, está mal que te confiaste, pero avanzabas perdiendo de todos modos. Chivas tendría que haber salido con el cuchillo en la boca desde el primer minuto. Alexis Vega no marca un gol desde el 29 de abril. Estamos en agosto. Desde el Día del Niño. Es el 30, pero. No, no. Está bien, está bien. Me equivoqué por un día, perdón. Tiene cinco años, cinco años de no vencer a un equipo de la MLS. Ha recibido en 28 partidos de Pavnovich 20 goles. 20 goles. Sus dos centrales, Tiba y Orozco Chiquete, tienen 12 participaciones de directas de gol en contra. Y véanlo bien a Orozco Chiquete, los dueños a Ario, les da miedo saltar. El Tiba cada vez que viene un disparo, se voltea, se tapa la carita, se tapa la carita. Igual que Orozco Chiquete, así. Hasta eso ya reconozco al pollo. El pollo es malo, pero valiente. O valiente, pero muy malo. Que allá no le marcan dos penales que debieron marcar al pollo. Profesor Mario Carrillo. Por lo menos ya dejó de gritar, Jared. Profesor Mario Carrillo. Que se siga creyendo en sus mentiras, pero está bien. Profesor Mario Carrillo. Oye, tus fuentes, hombre. Las chutas, todo. Aparece solo y no son fuentes. Estamos de acuerdo. Sí, Guadalajara lo eliminaron, hermano. Ok, profesor. La verdad que ya voy a llorar. Te puedo decir, Alexis, venga, anda mal. Me cae que anda mal. No llores, profesor. Perdóname, ¿qué más te puedo decir? No llores, no llores. Sí, hubo mal. Alexis Vega, sí, perdón, anda mal. No se preocupe. ¿Le podemos escribir algo a Alexis Vega? Una carta. No sé si tiene su teléfono, John. ¿Qué quieres para decirle algo? ¿Algo más de Alexis Vega? No, le quiero preguntar. Ya no, ya no le voy a preguntar. ¿Algo más de Alexis? ¿Quieres que diga algo más de Alexis? ¿Algo más de Alexis? ¿Qué quieres decir de Alexis Vega? Alexis Vega. Ok. Hombre. Profesor Mario Carrillo. Profesor, ¿viene la caída del liderato de Chivas? No tengas duda. Gracias, profesor. Oye, ahora te iba a decir algo. Sí, dígame. ¿Cómo solucionas a la América? Dime nada más ahora. Cuando sea el bloque de la América. Cuando sea el bloque de la América. ¿Cómo lo solucionas? Pues es que el bloque de la América no viene. Don Mario puede romper protocolo y le podrías contestar. Hoy no abrimos con América. Ah, no sé por qué. Siempre abrimos con América, pero hoy que le metieron cuatro, hoy no abrimos. Porque fue peor lo de Chivas. Porque América por lo menos tuvo valor, tuvo coraje. Perdió. Perdió por Goliza. El arbitraje los acuchilló. Fue peor porque Chivas tenía que tener la inercia desde el primer minuto. Chivas fueron pobardes. Once conos se mueven más. A ver. Si me permites. Lo que usted quiera, profesor. Ah, qué bueno. Te voy a decir algo. Bueno, en todas las competencias, aquí está Jared Borghetti, en todas las competencias del mundo, Sudamérica, Copa América, Copa Confederaciones, en todas, siempre. La cancha está mal, te golpean antes, se entra en el estadio. Pero aquí está toda poderosa, Alex Cobb y MGS. Permíteme, permíteme, en todas las competencias del mundo, las canchas de Estados Unidos no están pintadas, ya lo sabemos. Los arbitrajes también son. Las finales que jugamos México-Estados Unidos, la cancha era de madera, de madera. Se veía la madera y el pasto arriba. Tienes que imponerte a todo. Así es. Tienes que ganar en todo. Así es.